Los delincuentes sorprenden y sobre todo indignan cada vez más a los ciudadanos. Esta vez ingresaron a esta vivienda en San Martín de Porres y se llevaron hasta la tesis de este joven estudiante de 21 años. Según cuenta Jaime Guzmán, padre del joven universitario, pasada las 2 de la mañana escuchó un ruido extraño y de inmediato salió de su habitación para ver qué estaba sucediendo. Al llegar a la sala se percató que los seguros de la puerta habían sido quitados. Los delincuentes habrían empujado esta pequeña ventana para retirar los seguros colocados por la familia. Y adentro del inmueble rápidamente se hicieron de lo primero que encontraron a la mano. Y me percató de que sobre la mesa no estaban las laptops que mi hijo había estado trabajando su tesis, la de mi hermana y la mía. Entonces en ese momento ya he despertado a los demás y nos hemos dado cuenta de que no estaba la laptop. Lamentablemente para este joven que cursa el último ciclo de administración en la César Vallejo, en una de ellas estaba todo el trabajo de investigación que le tomó año y medio de arduo esfuerzo y trabajo y que precisamente tenía como fecha de sustentación este viernes 1 de diciembre. Pese a que en un primer momento entró en un cuadro de crisis conforme pasaron las horas, logró recuperarse y mostró la mejor de las actitudes para salir de este problema. Su padre, con la mejor de las intenciones de ayudar, propuso una solución, pero Fabián se negó pues dijo estar convencido de pasar este obstáculo y aprobar la tesis que tanto trabajo le costó. Ahora yo he sacado la copia de la denuncia, por si acaso podamos ver si le pueden dar, no llega a culminar la, a recopilar la información que tenía para ver si le pueden aplazar la sustentación, porque creo que sería algo justo, ojalá que la universidad lo pueda entender. Su convicción y todo el trabajo de año y medio terminaron dando buenos resultados, pues Fabián logró sustentar su tesis con una nota final de 18.